Mira que te como hermana, mira que te como Mira que te como, la mente te domo Vos sos la papita que acompaña el lomo No vas a metérmela ni por asoma Y para festejar singulo que te empomo A mi no me bailes, primero te rajo Pa' dejo, centrate, te hablo por los bajos Antes que patees, yo ya te la atajo Pero sin récordes, este es mi trabajo Soy el Dibu Martínez, el arquero Récord Guiné, voy descartando guachines Me vas a ver en los cines Mi figurita en el kioko tan nervioso Te conozco sin escuchar la pregunta Te resuelvo todo el rosco Mira que te como hermano, mira que te como Mira que te como hermano, mira que te como Mira que te como hermano, mira que te como Mirame como te gano, mira que te como Ya tengo lista la tesis Yo no te lo quería decir Si sigo en este camino le traigo la copa a Messi A amenazarte no quiero Ya me comí unos parcelos Pero creo que para el fin te quiero menú brasilero Mira que te como Mira que te como hermano, 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 mira que te como